4 Euros 5 Euros 3 Euros 5 Euros 5 Euros 10 Euros 5 Euros 6 Euros 6 Euros 5 Euros 7 Euros Que para el truñón eso no se debería hacer Final, arriba del tubo. ¡No! 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 ¡Uy, que no te está nada más! ¡No, no, 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 no. ¡No! ¡Más bien! ¡Una champán! ¡No! ¡Vamos! Y hoy yo voy a utilizar Pepsi Kick. Yo voy a tomar light sin cafeína. No, no va a salir. A mí ya va a salir. ¡Dale! ¡No, fuerte! ¡No va a salir! ¡No va a salir! ¿Ya? ¿Termino? La única que no funcionó... No funcionó, ¿qué? Pepsi Kick y Pepsi normal. No, no. ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Aaah!